La selección de fútbol de Perú tendrá que prescindir de su mejor hombre en la Copa del Mundo Rusia 2018, el delantero Paolo Guerrero, quien fue suspendido un año por la Federación Internacional de Fútbol Asociación por dar positivo en un control antidopaje. Tras analizar todas las circunstancias específicas del caso, el 7 de diciembre de 2017, la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió suspender al internacional peruano Paolo Guerrero durante el periodo de un año, informó el órgano rector del Balompié Mundial a través de un comunicado. Explicó que el jugador del Flamengo del fútbol de Brasil fue sometido a un examen para detectar sustancias prohibidas luego del partido entre las selecciones de Perú y Argentina disputado el 5 de octubre en el Estadio Armand de Buenos Aires. Debido a esta situación, el exjugador del Bayern Múnich de la Bundesliga recibe la sanción de un año que inició el 3 de noviembre cuando fue inhabilitado de manera provisional. Con esto, Guerrero no podrá disputar todo tipo de partidos en el ámbito nacional e internacional, amistosos u oficiales, por lo que perderá la Copa del Mundo Rusia 2018, en la que Perú quedó ubicado en el Grupo C, junto a Francia, Australia y Dinamarca. El representativo inca que dirige el argentino Ricardo Gareca regresa a una justa mundialista luego de 36 años de ausencia, ya que su última participación había sido en España 82. Notimex Notimex